¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Y qué me contás lo que me decías antes? No, lo que te estaba diciendo antes es que no podía dar más notas porque por un pedido de mi abogado se va a encargar él a partir de ahora. ¿Por qué? Sí, de esta persona y de los dichos de... porque no es una cuestión, como decíamos, una humorada, de algo estético que uno se puede reír. Ya son cosas muy heavy y acusaciones que no son ciertas, entonces ya se va a hacer cargo de Fernando. Lo que yo quiero es que se dejen de decir mentiras, porque eso es lo que sucede. Si ella dice algo que es verdad, yo me callo la boca y digo, bueno, la verdad es que Néstor tiene razón, pero no es así, entonces ¿por qué yo me tengo que aguantar eso? ¿Estás en ese manejo increíble de estos temas, la verdad? Pero hay momentos de lo que decís... No, ¿qué manejo increíble? Estoy podrida, estoy arca. O sea, ningún manejo increíble. La verdad es que me gustaría que me pregunten solo de mi trabajo, pero como no sucede, también entiendo que ustedes tengan que preguntar. A mí no me gusta nada hacer esto. De hecho, para mí, como actriz, no me suma nada. Nada que hablar de estos temas. O sea, sucede y me tengo que hacer cargo, pero la verdad no me pone feliz ni me enorgullece. Nada, nada por el estilo. Es la última, de verdad. ¿Cómo ves tu relación con Mirónica? ¿Y si eres algún encargo y quieras hacer parte de la Cuche o su parte ideal? No, no, no tengo nada para decir porque, de hecho, a partir de ahora solamente voy a hablar burlando. Sí, me parece que el otro día en el móvil yo justo no lo podía ver porque viajé. Y me enteré que ella sí deja a su hijo con su mamá y permite que haya gente que pueda ver a su hijo. Entonces no es tan que el hijo no podría verme a mí porque no la dejaría sola. Bueno, la próxima vez hablo con la madre y arreglo con la madre y va a estar todo bien, imagino. ¿O no? Puede ser, esperemos que sí sea. Puede ser. Así ya no hay más. No sé, capaz conmigo es el problema y ahí está. Si ella puede dejar a su hijo con la madre y que alguien pueda ir a verlo, me encantaría. Si ella acepta, lo sé. Me encantaría, ok. ¿Y si te dice a cambio de eso, de inclinar las acciones reales? No, no, a cambio de nada. Esta situación va a seguir hasta el final porque es injusto. Y a mí las cosas injustas no me gustan. No, no, a cambio de nada.